Baby, hoy ando solo, dime si te notas Te gusta el desorden, te gustan las copas Después de un par de besos, se estorba la ropa Y yo tengo lo que buscas solo, que hacerla loca Baby, vamos a tomar la serie Estoy pa' ti más de ese misterio Yo no rego con ese criterio Ponte pa' mi plan, deja el complejo Tú y yo, bien solo, qué elegancia Quiero comerte, ya tengo ansias De tu cuerpo, mami, qué elegancia Deborarte tu dulce fragancia Sé que pienses, girl, yeah Estás mirándome, yeah Desechándote, yeah Va a comerte, girl, yeah Estás mirándome, yeah Estás mirándote, yeah Sé que pienses, girl, yeah Sé que quieres Baby, hoy ando solo, dime si te notas Te gusta el desorden, te gustan las copas Después de un par de besos, se estorba la ropa Y yo tengo lo que buscas solo, que hacerla loca Llego de madrugas, ando con tus amigas bien desacatas Yo voy sin rodeo, solo vente pa' acá Vamos a comer, no te lo voy a recalcar Se eleva la calentura Déjame llevarte, baby, a tu debida altura Para enchular, tiene una licenciatura Pero de labia tengo una literatura Sustancia tras sustancia Sustancia tras sustancia No echa loca, pero con elegancia Suena la music, no existe distancia Hay tantas nenas y mucha fragancia Y mi mala fama, nadie me la quita Soy oveja negra rompiendo la pista Del alboroto, del inicialista Me vivo los eventos como si fuera turista Baby, hoy ando solo, dime si te notas Te gusta el desorden, te gusta la copa Después de par de besos, se estorba la ropa Y yo tengo lo que buscas solo, que hacerla loca Este el checo, ma Dilan, baby Kailino, Dollar Record Ya tú sabes cómo es Díselo, checo No fallamos, checa Put your feelings up, baby Checa Put your feelings up, baby Te gusta el desorden o no